¿A qué huelen las nubes? Hola amigos, soy Benusa, tu chef de cocina sana, natural y energética, y este es tu lugar para dar sabor a tu vida sana y naturalmente. Y hoy vamos a hablar de un tema que me encanta, que va a ser cómo lograr todo lo que te propones. Seguramente que si eres una persona como yo, una persona que está viva y con energía, seguramente que tengas sueños, un montón de sueños, un montón de metas o de objetivos que quieras lograr, cosas que te hierve la sangre y con las que te levantas día a día con motivación por alcanzarlas. Y puede que en más de una ocasión te hayas puesto un objetivo o que te hayas puesto una meta y no lo hayas conseguido. Nos ha pasado a todos, incluso yo también me he propuesto miles de cosas que al final no he conseguido. Puede ser que tu objetivo ya no te interese, todos crecemos, pasamos por diferentes etapas de la vida y puede ser que el objetivo que nos pusimos hace dos meses ya no sea algo que nos hierva la sangre, ya sea algo que no nos motiva, que ya no queremos alcanzar. Pero también puede ser algo que de verdad queramos con nuestro corazón alcanzar, queremos que sea posible y no lo hemos logrado y hemos tirado la toalla. Así que por eso, en este vídeo quiero contarte mis tres pasos, quiero contarte un plan de acción para que por fin consigas todo lo que te propones. Así que te invito a que invites tú a tu marido, a tu mujer y a toda tu familia, a tus hijos, a que apaguéis la tele esta noche y os pongáis este vídeo porque le sirve a todo el mundo. Que si tu hijo a lo mejor quiere tocar, yo que sé, el violín o quiere ganar este campeonato de fútbol, que si tú quieres aprender a comer sano y natural de una forma divertida, o a lo mejor te apetece perder peso, o a lo mejor tu mujer quiere ser profesora de yoga y no sabe ni cómo empezar. Es decir, le sirve a todo el mundo que quiere ponerse una meta y un objetivo. Así que vamos a ver cuál es mi plan de acción en los próximos pasos. Mi primer paso es que escribas exactamente qué es lo que quieres conseguir. Parece una chorrada, pero es que la mitad de las veces no conseguimos lo que queremos porque es que no sabemos ni lo que queremos. Así que ponte específico, vale, ponte específico y escríbelo. Es decir, no es lo mismo decir, ¡Ay, sí, yo es que quiero perder peso, estaría muy bien! O, ¡Ay, sí, es que ganar los Juegos Olímpicos estaría genial! O, ¡Me encantaría tener un millón de dólares en la cuenta! No es lo mismo. Eso, ¡ah! Voy a perder tres kilos en un mes y medio. Voy a... De aquí a un año voy a ser profesor de yoga. De aquí a cinco años me voy a presentar a las olimpiadas. O, en seis meses quiero ganar cincuenta mil euros, ¿vale? ¿Veis cómo ya cambia? Es decir, sé específico con lo que quieres obtener, ¿vale? Escríbelo muy bien específicamente qué es lo que quieres conseguir y en cuánto tiempo. Y ser real con ello, ¿vale? No vale decir, quiero perder tres kilos en una semana. Porque eso no es real. Bueno, puede ser real, pero lo vas a coger en diez días. O sea, que sé más real con tus objetivos, ¿vale? Ponte algo que de verdad puedas conseguir y escríbelo en tu cuaderno. Así que te invito a que hagas ejercicio ahora mismo. Que lo escribas ahora mismo. Que es exactamente lo que quieres conseguir. Mi segundo paso es que hagas una lista de todas las excusas que te vienen a la mente. Todos sabemos que a veces el tiempo y el dinero es limitado. Pero es que hay veces que nos inventamos excusas. Que no tengo tiempo. Que el gimnasio está muy lejos. Que la cebada es para los pollos. Que mi familia no me entiende. Que mi hijo dice que la algarroba te la comas tú. Que el sirope de arce es para los arces. Que no tengo pasta. Todo eso a la basura. Una vez escuché, que además también se me ha caído muy grabado en la mente, una frase que decía así. Lo que viene a decir, si es importante para ti, vas a encontrar el tiempo. Y si no, encontrarás una excusa. Esto es totalmente verdad. Entonces yo te invito a que hagas tu lista de las excusas que te vienen a la mente. No puedo, pues eso, no puedo esto, no puedo lo otro, no puedo lo otro. Y que cambies siempre el no puedo por no quiero. Entonces en vez de decir, no puedo ir al gimnasio, pues di, no quiero ir al gimnasio. En vez de decir, no puedo sacar tiempo, di, no quiero sacar tiempo. Y entonces haciendo ese ejercicio, lo que de verdad haces es tomar conciencia sobre la importancia de lo que es para ti este objetivo. Es decir, a lo mejor en vez de decir, no puedo encontrar tiempo para ir al gimnasio, simplemente dices, no quiero encontrar tiempo para ir al gimnasio porque prefiero pasarlo con mi hijo en el parque. Y eso está genial. Eso significa que ahora tu objetivo no es tu prioridad en este momento. Significa que hay algo más importante. Hay otro objetivo que es la educación de tu hijo, el pasar tiempo con tu hijo que es muchísimo más importante para ti. Entonces ese ejercicio te hace a ti tomar conciencia sobre lo que de verdad quieres en tu vida. Además, aparte de esta lista de excusas, también quiero que hagas una lista de creencias limitantes. Las creencias limitantes son afirmaciones que, por diversos sucesos que nos han ocurrido en la vida, nos las hemos creído, vamos, a fondo. Puede ser, por ejemplo, una creencia limitante. Ya soy demasiado vieja para ser profesora de gimnasia. Y ya, pues, ya así simplemente porque tú te has creído que eres demasiado vieja para empezar a ser, para empezar a tomar clases, para ser profesora de gimnasia, ya directamente no lo haces. O no soy lo suficientemente flexible para apuntarme a clases de danza. Otra creencia que te limita a apuntarte a esas clases de danza y a disfrutar de ese proceso que te puede traer un montón de alegría a tu vida. Otro puede ser, es que cocinar sano es muy difícil. A lo mejor tú una vez intentaste cocinar sano y te pareció un poquito difícil y ya desde entonces has tirado completamente a la toalla y te has creído tú que es súper difícil. Y ya tienes eso en la mente, diciéndote es difícil, es difícil, es difícil. Y lo que es difícil es que tú cambies ese lenguaje interno, ¿vale? Para que modifiques esas creencias limitantes. Eso es lo que te está haciendo difícil, ¿vale? Pero no el proceso en sí. Entonces yo te invito a que hagas una lista de las creencias limitantes que te están impidiendo conseguir ese objetivo. Y que las cambies, ¿vale? Que escribas su opuesto. En vez de poner, soy demasiado vieja para ser profesora de danza o de gimnasia, pues poner, soy todavía joven para ser profesora de gimnasia. En vez de decir, no soy flexible, no soy lo suficientemente flexible para apuntarme a clases de baile, pon, soy lo suficientemente flexible para apuntarme a clases de baile. En vez de decir, cocinar sano y rico y delicioso y una comida natural y energética es súper difícil, puedes decir, hacer una comida sana, natural y energética es fácil. Eso es, a eso me refiero con ver tu opuesto. Y quiero que te enfoques principalmente en el enfoque. Y que te olvides, ¿vale? Toda esa lista de creencias limitantes, que las taches y te olvides de ellas. Mi tercer consejo es que pases a la acción. Es decir, que te hagas otra lista, puede ser en la misma hoja en la que estás escribiendo, de todos los pasos y todas las acciones que podrías hacer para alcanzar tu objetivo. Puede ser lo que quiera, o sea, abre tu mente, vuélvete creativo y experimenta, aunque pienses que ahora no puedes hacer ese paso. Simplemente tú pon, son acciones que podrías poner. Pues por ejemplo, si quieres tener más dinero, pues a lo mejor de acción podrías poner, mudarme al sur de Italia, por ejemplo. Que suele ser más barato. O vender mi casa y convivir en un sitio más pequeño y así podría ser más dinero. O sea, quiero decir, pon acciones que aunque pienses que ahora mismo no las puedes lograr, aunque te sean ahora imposibles, quiero que las pongas, ¿vale? Pon todo lo que se te ocurre, todo lo que se te ocurra. Y quiero que pongas un mínimo de 10 acciones que puedes dar para conseguir tu objetivo, ¿vale? Poniendo esas acciones, de verdad, que tu mente se abre, tu creatividad se expande y de verdad te empiezan a surgir ideas para conseguirlo. Y si de verdad lo quieres, es que lo vas a conseguir. O sea, a lo mejor te quieres hacer, por ejemplo, no sé, un coaching para perder peso y no tienes el dinero. Pues a lo mejor puedes poner, si se te da bien hacer cuadros, pues a lo mejor dices, poner, hacer cuatro cuadros al mes y venderlos, ¿vale? Y así ya vas sacando el dinero para apuntarte. Es decir, empieza a ser creativo para de verdad conseguirlo. Porque si de verdad lo quieres, lo vas a conseguir. Y ya te digo, esto vale como si quieres perder tres kilos en un mes y medio, como si quieres ser profesor de lo que sea. Es decir, sirve para conseguir aquello que de verdad quieres, aquello que de verdad está en tu corazón loco por salir. Si uno de tus objetivos es, por ejemplo, la pérdida de peso, te recomiendo que te apuntes a este training gratuito que yo y dos compañeras más estamos haciendo donde te contamos las claves de lo que de verdad importa a la hora de perder peso. Te contamos un enfoque diferente. Así que regístrate gratis en el link que sale aquí abajo. Y ahora tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es la creencia que más te limita a conseguir tu objetivo? Ya sabes que me encantaría saber tu respuesta y que me pongo súper feliz cada vez que veo un comentario. Así que ven a venusandchef.com y déjame tu comentario en el blog. Y si te ha gustado el vídeo, ya sabes que te estoy súper agradecida si te suscribes a mi canal y lo compartes con todos tus amigos. Y si todavía quieres más recursos para llevar la alimentación de tus sueños, además de los secretos de la chef, de los que solo hablo a través de email, ven a venusandchef.com y suscríbete a nuestra lista de correo donde recibirás cada semana un montón de consejos y de recetas para que te sientas a tope de energía. Nunca dejes de sacar la chispa que llevas dentro para cocinar tu vida y darle todo el sazón sana y naturalmente. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¿No ves? ¿Te ríes? Entonces ya empiezas a ver el vídeo de otra forma. Que nos hemos creído evidentemente... No, perdón. Con mi tercer consejo. Y si... Es que eso lo digo después. Ah, vale. Vale. Y ven... Vale, sí, lo digo ahora. Pero luego lo repito otra vez. ...